Hola, soy Daniel Gutiérrez, aquí estoy con Don Miguel. ¿Sabían ustedes que menos del 2% de los seres humanos saben que la humanidad es un solo ser vivo? Y que todos nosotros somos parte de esa familia. Es por eso que el Día de la Unidad Global fue creado. Únete a nosotros en esa conexión para ayudar a nuestros semejantes y dejar así este regalo para las generaciones que viven. We are part of a movement, Global One is Day, to inform people that we are all one. Less than 2% of the globe understands this. So we have joined Global One is Day, and we encourage you to join us as we are all family, we are all one. On October 24th, between 2 and 3 p.m. Pacific Standard Time. We hope to see you there, and remember, we are all one. Recuerda, somos uno. Únete a nosotros. Gracias. 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 Gracias.